Nosotros somos el plantero de Hilo Montaño, del grupo 402. Nosotros vamos a explicar sobre el texto de partida de la historia del cálculo de la época griega. Nosotros comenzamos. Bueno, nos basamos primero en un nuevo, en un de las mapas que la presidencia nos mostró, donde aquí hay personajes que tenemos que hablar y conectar a quien iba a escoger un personaje y que más se gustaba y lo dirigimos a mirar por medio de libros que la maestra nos dio. Nos dio varios libros, pero de ahí también nos dio la oportunidad y nos dijo que podíamos sacar la información de donde nosotros se nos hicieron más fácil. Y ya puede haber acompañado su personaje y ya lo expuso, hagamos, le expuso, le envió Bueno, después de ver las puestas, pudimos hacernos la línea de tiempo. Con nuestra línea de tiempo sacamos, creo que a nuestros compañeros, a nuestros compañeros pudimos sacar las puestas más importantes sobre el cálculo, que están colocadas ya ahí. El segundo texto que la maestra nos proporciona es este, que abarca la edad media hasta el siglo XVII. Cada uno, nos dice que cada uno, un personaje, y a los que, en mi caso, no tenían, no alcanza un personaje, nos tocó a hacer una línea de tiempo. ¡Lo que tiene que... ¡Gracias! Bueno, aprender a que no se escuche porque nos hicieron falta las dos horas, ¿no? Pero un poco la idea es que la línea del tiempo estaba detrás y cada uno de los chicos nos iba explicando el personaje que había investigado. Entonces, habían exposiciones que eran muy, muy cortitas, muy simpáticas, por cierto, porque nos iban diciendo, pues, el personaje nació tal vez épocas, hizo de esto, me pareció muy curioso esto, algo relevante que habían encontrado en la vida del personaje, ¿no? Tengo por aquí algunas grabaciones de algunos de los chiquitos. Los jóvenes, pues, pasaban, nos platicaban, el personaje se llama tal, vivía en tal época, no se tenía tales aficiones, había estudiado tales cosas, dentro del cálculo habían hecho tales aportaciones, ¿no? Y, insisto, los chicos como que tenían algunos su texto preparado, otros de plano lo habían memorizado, o se les había quedado algo curioso de sus vidas, nos hacían platicando. Entonces, estos materiales, pues, se van a ir alcanzando a lo largo del taller, o sea, se va a hacer un condensado de todo lo que los chicos fueron exponiendo y se les va a entregar, y los coordinadores del texto de partida, pues, para que miren la evolución de cómo fue todo el proceso de creación de las líneas del tiempo. Y un poco la idea era, pues, los jóvenes se sentían muy a gusto cuando pasaban y exponían, porque se dio en un ámbito muy libre, o sea, no era impuesto. Y, inclusive, ahí no estamos en el salón de clases, sino en uno de los pasillos de la escuela, en donde a los jóvenes, pues, se les decía, ¿no? Que ven qué quiere pasar, y quién tiene el personaje de tal época, y quién de tal otra, y demás. Entonces, pues, yo siento que a lo mejor esto contribuyó un poquito para que los jóvenes entraran a hacer lecturas, y, pues, pudieran hacer, no sé, ampliar su visión, ¿no? Cómo se revolucionan en la historia de la época. Entonces, pues, si nos quieres platicar, Génesis, cómo va a acabar este asunto. Bueno, después de las exposiciones de mis compañeros, yo hice esta línea de tiempo, poniendo algunas de lo que hicieron cada uno de las personas, lo más importante. Todo este trabajo va a combinar con un trabajo final, que la profesora nos dio tres opciones. Pues, una de ellas, que es hacer una portada de revista muy llamativa, con lo más importante que podríamos nosotros de algún personal que nos haya gustado más. Y el otro, que es un cómic, como este, súper igual. De algún personaje, su vida, lo que hizo, o una representación teatral. Y eso, pues, depende de cada uno de nosotros, y esta próxima entrega, sí. Este trabajo, yo ya se lo he comentado ahorita con mis compañeros, fue muy provechoso, ya que fue una manera distinta de aprender, divertida. Porque, sobre todo, como decía la profesora, no nos gustó límites. Nosotros buscábamos dónde queríamos, cómo queríamos, llegar y tener la fecha. ¿Eso es todo? Por qué, por qué te digo, ahora sí lo he puesto, porque... No, 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 no. Entonces, si ya habíamos explicado todo, para que no habíamos explicado dos temas, pues, ya, se les hizo más, se la lo, a nosotros les hizo más fácil. Aprender, este, aprender, bueno, los chicos, digamos que los chicos que nos tendrían, o no, no, no es importante, pues eso era algo más, imagino que... Porque no era nada más así, realmente, los machos escasulos, sino también sus vidas, lo que habían hecho, para cosas chuscas que ellos habían hecho. Entonces, se nos hizo, no ha ocurrido, sino divertido. Eso es todo. Gracias.